de las calles malas y todo eso. Y quería entrar al ejército para empezar un futuro nuevo y empezar una historia nueva y para hacer algo más bueno con mi vida y para mi familia también. El soldado Daniel Pérez de la Policía Militar a sus 20 años es parte de los efectivos enviados al sur de Texas a ayudar en la operación ordenada por el presidente Donald Trump para reforzar la frontera y asistir a la patrulla fronteriza. Nosotros salimos en grupos de dos y desde horario ahorita nomás salimos de noche para la compañía mía. Estos soldados seguirán durmiendo en esta carpa por lo menos hasta el 15 de diciembre cuando se calcula podría terminar esta operación. Pero esto depende de las necesidades de la patrulla fronteriza. Hace seis meses mataron a mi esposo y nos están amenazando. Y yo por mis hijos vine porque no quiero que le pase nada a ellos, ni a mí. Explicó con dificultad a la voz de América la guatemalteca Erika Elizabeth Gómez quien el domingo 11 de noviembre llegó con sus dos hijos al cruce fronterizo de Brownsville, Texas, escapando la muerte. Desesperación que el soldado Pérez, quien es hijo de inmigrantes mexicanos, entiende. Pero aún así, insiste en el respeto a las reglas. Sí, que vengan legal porque si vienen así, yo tengo que hacer mi trabajo porque yo soy profesional y tengo que hacer mi trabajo como es. Pero si ellos vienen acá legalmente, yo soy todo para ellos. Mientras la caravana de inmigrantes centroamericanos se acerca a la frontera sur de Estados Unidos, es cada vez más evidente lo difícil que es recibir la protección de refugiados ya que según el Departamento de Seguridad Nacional, en el año fiscal 2018, tan solo se aceptaron 22.491 refugiados. Una de las cifras más bajas registradas en los Estados Unidos. Celia Mendoza, Bustia América, Valle del Río Grande, Texas.